Mi nombre es Jimmy Ripp. Estamos aquí en Punta del Este para el Festival de Punta Rock. Este país tiene más músicos y futbolistas que grandes en el mundo. Vos haces un festival de rock y aparecen 250 bandas. GAMEPAD es una banda que fusiona sonidos de Nintendo, es estilo de 8 bits con pop punk. Es la tercera vez que tocamos, somos bastante afortunados porque la gente nos sigue bastante y nos viene apoyando con este estilo que es algo nuevo acá en Uruguay. Y la experiencia del Punta Rock que tocamos el año pasado fue creo que de la banda la mejor experiencia que tuvimos. Nos sirvió pila para aprender cómo trabajar con la gente y eso y nada, esperamos lo mismo, esperamos que salga mejor. El público uruguayo se cree que es bastante conservador pero de repente cuando escucha algo nuevo que le llama la atención se ven sorprendidos en que mirá las cosas nuevas pueden ser buenas. De repente ven algo por primera vez y se pueden enganchar y volverse fundamentalistas de eso de la noche a la mañana. Para llegar al Punta Rock tuvimos que pasar por un concurso se presentaron 29 bandas y de esas 29 quedan 6. Toda esta previa de estar ahí probando sonido y por ejemplo cosas que tiene estos festivales grandes que estás ahí y por ejemplo nos encontramos con RAD o sea, cosas que está buenísimo poder vivir esto. Y creo que es importante para tener la experiencia también de estar con músicos y la experiencia mismo del evento un evento tan grande así hay pocas posibilidades de tocar en eventos así. La pasión de rock'n'roll y la pasión de la música que me encanta es lo más fuerte ahora mismo en esta parte del mundo. Yo encuentro muchos niños y jóvenes todavía interesados en aprender a tocar un instrumento y tener una banda y aprender sobre la historia de rock'n'roll y blues. El Punta Rock tomamos como una puerta por eso queremos que nos haya lo mejor posible de acá si sonamos bien capaz nos llaman de algún otro toque y más y también es como que las bandas tienen su propio currículum y decir que tocaste en el Punta Rock es algo bastante grande que pesa en ese currículum. Los shows masivos están buenos porque traen gente de todos lados traen gente no solo de aquí de la ciudad sino que también de otras partes del interior y mismo de la capital porque las bandas grandes arrastran un montón de fans que bueno que puede caber la posibilidad que te vean tocar y que les guste. Nosotros siempre estamos tratando de evolucionar no solamente en la parte musical sino también en la parte estética hoy fue un Punta Rock distinto presentamos temas nuevos dos que pensamos que van a poder llegar a estar en un nuevo disco de Empad como todo músico el sueño es dedicarnos a esto poder girar por todo el mundo porque no y que la gente conozca lo que hagas si te gusta la música va a tener en Uruguay va a tener que sufrir va a tener que trabajar va a tener que estudiar va a tener que salir afuera y pelearla mucho este es un país que tiene muy poca gente por lo tanto es muy difícil vivir de la música en Uruguay o sea acá es un país donde el músico pasa a ser amateo y algunos tienen la suerte de sobresalir si llegan a cruzar a Argentina o a otros países y bueno el camino es largo y difícil pero si uno cree en lo que hace yo creo que a la larga tiene su su recompensa esto digamos que no es un sueño pero si es una meta cumplida el año pasado lo estábamos viendo del otro lado del lado como público y ahora poder estar acá es increíble PODER 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 Gracias por ver el video